¡Suscríbete al canal! El episodio de Brie Larson, maravillosa, publica un NFT que ha comprado, ni siquiera, ojo, y esto hay que decirlo, ¿vale? Ella no tiene NFTs propios, ni está vendiéndole NFTs a nadie, ¿vale? Ella simplemente compra un NFT, invierte en NFTs y lo publica en Twitter. ¡Error, Brie Larson! ¡Error! ¿Por qué? Pues porque tus propios fans, bueno, ya vimos el vídeo, ya habéis visto, tenéis un vídeo en mi canal principal, tus propios fans dijeron, ¿qué haces, Brie Larson? ¿Qué estás haciendo? Te vamos a cancelar, todo el mundo tiene motivos para odiar a Brie Larson. Ahora, eso es lo que decían tus propios fans, Brie, ¿vale? Cosa con la que, sinceramente, por una cosa que ni siquiera estás promocionando, me parece exageradísima la reacción de tus fans, pero es lo que tiene criar cuervos, que al final, pues te sacan los ojos, ¿vale? ¿Qué ha pasado? En realidad no ha pasado nada, simplemente unas declaraciones de Brie Larson en las que dice que quiere, sí, es que esto es muy fuerte, ¿vale? Quiere actuar, le voy a ponerlo más grande, le voy a ponerlo más grande para que lo veáis bien. Brie Larson quiere actuar en una película de Fast and Furious, de Rápidos y Furiosos o de A Todo Gas, ¿vale? Ya lo he dicho en español para que todos los hispanos os riáis, ¿vale? A Todo Gas, a mí me encanta A Todo Gas, me encanta A Todo Gas, también me encanta Rápidos y Furiosos y también me encanta Fast and Furious, cualquier cosa me sirve, porque a mí estas películas me gustan mucho, la verdad. Bueno, Brie Larson quiere participar en una película de Fast and Furious, ¿vale? Y esto, en realidad, es una gilipollez y me da igual, solo que me hace gracia, ¿vale? Porque, ¿qué vas a hacer en una película de Fast and Furious? Me negaré el culo, no te veo yo a ti, muy de por ese palo. Tú lo que quieres es conducir un coche, claro que si tú quieres ahí ser ahí la nueva, la nueva Vin Diesel ahí, ¡buah! de puta madre, ahí toda empoderada, que si, con los cochazos. Bueno, vamos a ver esta noticia, es que Vin Diesel tiene pinta de comer fabada. Sí, espera, ¿de verdad que se llama así en España? Pensaba que era un meme, no N de Funado, se llama A Todo Gas, se llama A Todo Gas y mola que te cagas, vosotros os reís, pero a mí me encanta, A Todo Gas mola un montón, A Todo Gas ahí porque, pues suben a tope, ahí gastan todo el gas, tío, es la polla. Bueno, Brie Larson quiere aparecer en una película de Rápidos y Furiosos. La estrella de Capitana Marvel expresó que era un sueño estar en una de las cintas de la franquicia. Ahora, vamos a ver, vamos a ver, antes que nada, antes que nada, recordemos que Brie es muy de decir, ¡ay! me gustaría hacer un papel de Samus, por ejemplo, me gustaría hacer un papel de Samus. Para, para interpretar a Samus no es tan inclusiva como en su canal de YouTube, ¿vale? Para interpretar a Samus tiene que ser ella porque sus fans han dicho que se parece a Samus, entonces tiene que ser ella, por supuesto, ¿vale? Pero ahí no meto a una negra. Brie Larson, al copiloto, o en el Compact Pussycat de Penélope Glamour. Bien, pues nada, vamos a ver, vamos a ver esto. Vale. Bien, dice Brie Larson es una famosa actriz, cantante y guionista, mocatriz, modelo cantante y actriz. Estadounidense, ganadora del premio Oscar y otros lauros, lauros o laburos, bueno, sobresalientes como el Globo de Oro, el SAC y el BAFTA. O sea, esta lo tiene todo, tío, tiene todos los premios. Oprimidísima por el patriarcado. Brie también es conocida mundialmente por interpretar a Carol Danvers, Danvers, en la cinta del universo cinematográfico de Barbie, el Capitana Barbie, bueno, el típico párrafo de paja, que siempre se me olvida, de tomatazos. En una entrevista reciente con Aprox, Brie habló acerca de su anuncio de televisión del Super Bowl junto a Eugene Levy, Danai Gurira y Dave Bautista. La conversación avanzó y llegó a un punto en donde se centraron en rápidos y furiosos, Fast and Furious a todo gas. Después, el comercial antes mencionó algunos elementos prestados de este film. Cuando se abordó el tema, Larson no ocultó su deseo de aparecer en algún proyecto de esta exitosa franquicia en el futuro. Y cuando se le preguntó si su sueño era estar en uno de estos largometrajes, su respuesta fue 100%, 100%, la actriz añadió. Bueno, dice, por favor. Brie Larson, modelo, cantante, actriz, guionista, directora, activista y tipo de queso. Bueno, hay que decir algo, ¿vale? Y es que normalmente Brie Larson es conocida, es famosa por tomarse en serio bromas que le hacen en las entrevistas y tal. Se las toma en serio y se pone en una actitud a la defensiva, ¿vale? Pero concretamente yo me vi un vídeo de Carisma al Instante en donde hablan de la actitud de Brie en estas cosas y en una ocasión, en una sola ocasión, ¿vale? Brie Larson sí que se tomó una broma como una broma. Y era un programa tipo Late Night, no sé si era el de Jimmy Fallon o otro, no me acuerdo. Un Late Night en donde la estaban entrevistando, ¿vale? Y entonces le dijeron lo del queso, ¿vale? Y entonces ella se rió, se rió mucho y entonces dijo Sí, sí, es la primera vez que me lo dice, o sea, el rollo así. Y parecía simpática hace muchos años, ¿vale? Hace muchos años ella tuvo una actitud, la única vez en donde le hacen una broma y no se pica fue ahí, ¿vale? Y después ya pues todo lo que conocemos de Brie Larson siempre picada y siempre la defensiva. Dice, por favor, atentos que va a hablar Brie, ¿vale? Por favor, díganle a todos que por supuesto me gustaría estar en una película de Fast and Furious. Estoy obsesionada, las amo, creo que son muy buenas, son tan divertidas y me han hecho apreciar los autos y es algo que debería ser apreciado. Son increíbles, así que por supuesto, por favor. Oye, hay veces como que Brie Larson está como desesperada por hacer cosas, ¿no? O sea, se la nota, ¿no? En las palabras cuando lo de Samus, lo mismo, ¿no? Es un poco como, ay, sí, sí, por favor, que me den... No, pues no, Brie Larson. La próxima actriz de una película de Fast and Furious tiene que ser racializada, tiene que ser una persona con una orientación sexual disidente, tiene que ser pues estas cosas que tú promocionas y que tú dices en tus redes sociales que tienen que ser lo importante para los actores, no que sea una chica rubia y guapa. Yo lo siento mucho, pero Brie Larson, tienes que proponer a otra actriz para que tu discurso sea coherente, ¿vale? Para que tu discurso sea coherente, aquí no puede haber una Brie Larson, tiene que haber una actriz negra, ¿vale? Hablando del mismo asunto, llegaron a proponer un crossover entre los brengadores y rápidos y furiosos Fast and Furious a todo gas, a lo cual la actriz reaccionó de manera positiva. Pues expresó que era una gran idea y que le encantaría estar en un evento cinematográfico como este. Larson dijo lo siguiente. Vaya, es una idea millonaria. Estoy dispuesta a interpretar nuevos personajes y lo que sea, lo que sea necesario. Estoy abierta a un crossover. Creo que has tocado algo que es un verdadero amor mío, así que estaría completamente dispuesta. Tío, me jode un montón, tío, pero Brie Larson es súper fan de las cosas que yo soy súper fan. A mí me encantan las películas de Fast and Furious y me encanta Animal Crossing. Brie, déjame en paz, tía. Todo lo que me gusta a mí, te gusta a ti. Qué copiona eres. En estos momentos, la próxima película de la Funky, bueno, párrafo de paja para terminar, como siempre, ¿vale? Pues rápidos y furiosos 10. Bueno, pues nada. Brie me persigue totalmente. Es más lo que nos une, correcto. Correcto, Ro Moreira. Y de todas maneras diré que con este asunto de los NFTs me dio más pena que, me dio más pena sobre todo porque ella ni siquiera, o sea, lo que me parece injusto es que ella ni siquiera los estaba promocionando. Y me dio, o sea, cuando estuve un rato viendo las burradas que les decían sus propios fans, buf, me pareció terrible, tío. Me pareció terrible. Sí, correcto, Joan Maester. Pero a ver, si es tan feminista, ¿no debería odiar estas pelis? Claro, claro, Joan Maester, lo dice Sensi. Yo amo rápidos y furiosos, pero según la lógica de los progres, no habría que cancelar estas películas que sexualizan a las mujeres. Correcto. Yo aquí, Brie Larson, te veo que tienes demasiado poco culo para participar en una película como Rápidos y Furiosos. Te lo digo ya. Tienes que tener un culo así más redondo y más vistoso. Más vistoso. O sea, para Capitana Marvel también te veía con el culo un poco carpeta, pero bueno, la gente no dijo nada. Eso todo fue un... Bueno, sí que dijeron. Había una foto por ahí. Una foto comparando al personaje de Capitana Marvel, ¿vale? Con una foto de atrás del culo de Brie, que es como... ¡Ah! El dolor, el dolor, el dolor. Una prótesis, algo. No sé, no pegas, no pegas para estas películas. Estas películas son machistas y patriarcales, ¿vale? Aunque probablemente las revisionen, tarde o temprano revisionen Fast and Furious y las hagan con perspectiva de género también. Y será entonces cuando estas películas sean aptas para Brie Larson. Claro que sí. Pero a ver, os digo, yo no odio a Brie Larson, ¿vale? Yo odio su discurso y odio su activismo en redes sociales, obviamente, como cualquier feminista. También odio un poco esa actitud que tiene de estar siempre a la defensiva. Eso me parece antipática, pero eso ya es una cuestión personal. El problema aquí es que cuando pasó todo esto de los NFTs me di cuenta, y lo que digo en el vídeo básicamente es que, joder, los seguidores llevan tanto tiempo idealizando a una persona solamente por unas gilipolleces que dice ideológicas, que idealizan tanto a una persona que luego a la mínima son capaces de revolverse y de ponerse en contra de ella diciendo auténticas barbaridades que las tenéis en el vídeo. Contra ella me llegaron hasta a conmocionar. Yo no he visto seguidores míos, ni en los propios vídeos que yo hago, insultos tan alucinantes y tan graves como los que les decían sus propios seguidores a Brie Larson. O sea, es que me parece, ya me dio hasta pena. O sea, me da hasta pena. O sea, es decir, yo tengo en contra de la ideología de Brie Larson, pero no de ella. A mí ella me da igual. Sí, es verdad, es verdad. Esa también la pusieron mucho. Tiene más trasero Tomoyan de Spiderman que Brie Larson. Es acá donde me pregunto qué hemos hecho mal en el mundo. Ya ves, ya ves. Muy divertidísima esa imagen también. El culo de Tom Holland y el culo de Brie Larson. Cosecha una fanbase en odio y verás lo que pasa. Ahí está el caso de muchas feministas que quedan así. Correcto, correcto. Tal cual. Tal cual. Es que no es que ella vaya impartiendo un discurso de odio, ¿vale? Porque ella no dice hay que cancelar a tal, hay que cancelar a cual. No. Pero ella sí que promociona el discurso identitario en su canal de YouTube y en sus redes sociales, ¿vale? Ella no dice que hay que cancelar a fulanito. Pero ella sí que hace una campaña activista, feminista y de ideología de género y racial en su canal de YouTube. ¿Y qué sucede? Que cuando tú tienes ese discurso se te van a juntar personas que no piensan, personas que se tragan un discurso tal cual, o sea, tal cual el discurso que a ellos les motiva para ellos sí poder cancelar a los demás, ¿vale? O sea, tú estás promoviendo ese discurso del que ellos se valen, del que los canceladores y los progres y los ofendidos de Twitter se valen para tirarnos cuentas, se valen para tirarnos vídeos de YouTube, para tirarnos canales de YouTube. Ese es el tema, ¿vale? Ese es el tema. Que tú estás poniendo ese discurso, o sea, tú eres una de las que promueven ese discurso. No es que tú canceles, tú no incitas a que los demás hagan esas cosas, obviamente, tú no tienes la culpa, tú no tienes la culpa, pero sí que estás difundiendo esa ideología en la que ellos se amparan para hacer estas cosas. Y ese es el problema que yo tengo con Brie Larson. Yo no tengo problema, a mí no me parece mala actriz, no me parece, o sea, me parece una buena profesional como actriz, pero me parece una persona que se debería de dedicar a la actuación. O sea, quiero decir, a mí no me importa el activismo de un actor, no me importa, ¿sabes? O sea, me importa a lo mejor su opinión en determinadas circunstancias. Una cosa es una opinión, que tú me des una opinión y yo digo, ah, pues mira, esta tía opina esto de tal, ¿vale? Y otra cosa es que tú hagas una campaña constante de adoctrinamiento, tanto cuando le entregan un premio, dando discursos de mierda, etcétera, etcétera, en la cual tienes un aparato mediático gigantesco a tu disposición y tú lo utilizas para difundir ideología, ¿vale? Otra cosa es que esto lo hace ella cuando tiene que recoger un premio, ¿vale? O cuando le están dando un premio o lo que sea, utiliza esas cámaras, esa repercusión mediática para promocionar el feminismo, eso me toca los huevos. ¿Qué pasa? Que luego tus fans van a ser este tipo de personas, ¿vale? Entonces, cuando ellos estén en contra de alguna cosa que hayas hecho, ¿qué te van a hacer? Pues lo que te han hecho. Y sinceramente, me da pena en el sentido de las burradas que te dicen, en ese sentido me da pena. Pero después de haber visto cómo esas mismas personas nos cancelan a los demás por gilipolleces, ¿vale? Pues la verdad es que tampoco es que me dé mucha pena en general, ¿vale? Pero bueno, en fin, por out.